Una voz increíble en un viñedo espectacular. Enrique de Allende, artista con voz extraordinaria en compañía de Javier Gibler como invitado especial, deleitarán tus sentidos en una tarde deliciosa desde Viñedo, San Francisco, en San Miguel de Allende. Esta mi canción es el himno del amor, te la canto ahora.